Hola, buenos días. Hoy os traigo para hacer unas alitas de pollo. Las vamos a hacer fritas, pero riquísimas. Primero vamos con la preparación, que lo primero de todo es lavarlas. Vamos a ponerlas un poquito con agua y vinagre, que nos da muy buen resultado. Ya que las tenemos cubiertas con agua, le echamos un chorrito de vinagre. Bueno, ya las tenemos limpias también de plumas. Y nada, lo vamos a dejar así 10 minutos. Después de 10 minutos, ¿veis? Como ha quedado el agua, bueno, pues vaciaremos. Y volveremos a llenar. De agua les damos un alfavor y ya, ya las tenemos listas para cortarlas. Bueno, pues cogemos las alitas y esta parte la vamos a desechar, pero la vamos a congelar. Para tener para cuando hagamos un caldito o una base para, caldo para hacer arroces o fideos. Y las dejamos así, ¿eh? Así. Esta parte es la que vamos a utilizar. Ya las tenemos dentro de la olla. Y tenemos que poner así de agua. No le pondremos sal ni nada, pues eso lo haremos cuando las vayamos a liminar. Válvula cerrada. Elegiremos menú turbo. Turbo. Ajuste el tiempo de cocción. Un minuto. El proceso de cocción comienza. Con eso ya hay bastante. Para los modelos que tengan esta opción, así. Y para modelo D, menú cocina, un minuto. Dejaremos de presurizar sola. Ya que las tenemos frías y escurridas, bueno, están un poquito tibitas, y hacemos una capa con sal de pimienta. Y ahora volvemos a hacer otra capa. El motivo de escaldarlas así un minutito, bueno, pues porque luego, cuando las friamos, para que nos queden crujientitas, pero no nos queden crudas por dentro. Bueno, las colocamos todas aquí. Vamos haciendo capas, ¿eh? La ponemos así en una ciambrerita, que luego nos la vamos a llevar a la nevera, para que repose la carne, pues ahora a la vez. Hervido un poquito, está removida, ¿eh? Podéis dejar bastante sal de pimienta, porque están riquísimas. Y ahora las cerramos, las llevamos a la nevera, y las dejaremos lo mismo un par de horas. Ya tenemos aquí las alitas. Ya tenemos aquí las alitas. Podéis tenerlas un par de horas, con un par de horas ya hay bastante. Yo las tengo, pues las hice ayer. Y bueno, ahora lo que están, pues, ¿veis? Son las sentaditas, y no nos van a quedar crudas por dentro. Las vamos a abrir en un momento. Mira, yo tengo aquí una bolsa, con dos cucharadas soperas de harina. Y lo que vamos a hacer es, echarlas dentro. Yo voy a hacer la mitad, porque son, o voy a cenar sola. Las otras, pues nada, cerramos, reservamos. No se van a aguantar, puesto que están cocidas. Un par o treinta días más. Un par de días más. Y ahora, nada, vamos a poner el aceite. Vamos a quitar el exceso de harina, vamos a poner el aceite en la sartén, y las vamos a abrir en un momento. Ya veréis qué ricas que quedan. En un dedito de aceite, de girasol, no hace falta mucho más. La vamos friendo. Tan solo tienen que dorarse, porque recordemos que por dentro ya están hechas, eh. Las vamos dorando. Y ya las tenemos listas. Y aquí tenemos unas ricas alitas, crujientes, así con pimientita. Bueno, tenéis que probarlas, eh. Queda riquísimo. Riquísimas que quedan. Yo las voy a acompañar con un poquito de salsa barbacoa. Y bueno, a disfrutar. Sobre todo, no tiréis el agua que usamos para cocerlas ese minutito, eh. Porque nos va a servir. Por ejemplo, yo he hecho un pollo en salsa de avellanas, y me ha ido estupendo. Bueno, pues aquí os dejo una receta bien económica, pero buenísima. Muchísimas gracias, y hasta mañana. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias.